Noemí Rosales, especialista del Complejo Monumentario Plaza de la Patria en esta ciudad de Bayamo. Buenas tardes, Noemí. Buenas tardes, Yunel, y buenas tardes a nuestro pueblo de Granma. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Noemí, ¿cuáles son las actividades que ha programado el Complejo de la Plaza de la Patria para los próximos días? Bien, hemos diseñado diversas actividades, díganse actividades presenciales, pero también hemos diseñado actividades o espacios virtuales. Precisamente en la mañana de hoy se estuvo realizando un espacio virtual titulado Paquito Rosales Benítez, el primer alcalde comunista. Es precisamente para honrar a este hombre de la gran historia de Cuba, ya que estamos en conmemoración a su natalicio. En el día de mañana, a las 10 de la mañana, tendremos un recorrido al sitio histórico Sala Museo Los Asaltantes. Se realizará esta actividad en conjunto con los especialistas de este museo y será con los niños y adolescentes de la comunidad. El Museo Los Asaltantes, que es uno de los sitios emblemáticos de la historia de la ciudad de Bayamo, referida al 26 de julio de 1953, el sitio donde pernoctaron los asaltantes al cuartel Carlos Manuel de Céspedes en esta ciudad, Monumento Nacional. Así es. Bueno, el viernes también tendremos nuestro espacio, un espacio de manera presencial, lo estaremos haciendo en nuestro Monumento Plaza de la Patria. En esta ocasión tendremos un conversatorio con el combatiente Reinerio Lavielli, quien estará a cargo de esta actividad. La hemos titulado Camilo y su Impronta de Fuego y Amor. Así que invitamos a todos los que puedan participar y asistir. Esto será a las 10 de la mañana en nuestro Monumento Plaza de la Patria. Camilo y su Impronta de Fuego y Amor, viernes 10 de la mañana en la Plaza de la Patria de la ciudad, Monumento Nacional. Bayamo es una ciudad que también estuvo muy ligada a Camilo Cienfuegos. Y qué bueno que este conversatorio se va a estar efectuando, incluso más allá de la jornada Camilo Che, que tradicionalmente se hace desde el 8 y hasta el 28 de octubre, y que concluyó este año, como es tradicional, con la peregrinación y la flor a Camilo. Gracias, Noemite. Vamos a estar esperando la próxima semana con otras propuestas que llegan desde el Museo Plaza de la Patria en esta ciudad de Bayamo.